Para preparar este postre vamos a aventar aquí 3 tazas de harina todo uso, también 3 cucharaditas de royal, media cucharadita de sal y ahora sí vamos a cernir muy bien esto. Y por otro lado vamos a rallar muy bien una naranja, un limón o una toronja, lo que usted tenga en casa. Y pues por otro lado vamos a poner 5 huevos a temperatura ambiente en un recipiente hondo. Y también vamos a aventar un cuarto de taza de azúcar de fruta monje, esa es la que yo uso, batimos como por 6 minutos. Y ahora sí vamos a agregar una taza de leche condensada, 2 barritas de mantequilla ya derretida, le agregamos la ralladura de la naranja. Y ahora sí lo batimos muy bien, después de unos minutitos vamos agregando poco a poco la harina ya cernida y ahora sí la reservamos. Y pues por otro lado vamos a empezar a caramelizar un tercio de taza de azúcar morena, le vamos a agregar 2 cucharaditas de agua. Y ya cuando la miren de esa manera tienen que pasar como de 6 a 7 minutos. Ya que esté tibia la vamos a agregar a un molde ya este, ya le puse yo este aceite en ariosol. Ahora sí aventamos la mezcla de lo que acabamos de hacer, la mezcla del pastel. La aventamos aquí al horno a 350 grados Fahrenheit y después de una hora exactamente ustedes hagan la prueba del palillo. Cuando vean que ya sale limpio ya está este rico postre que queda súper rico, la naranja le da un toque especial. Bye!